Martes, la información llega bastante cargadita y en algunos casos divertida, ¿verdad, gobernador de Michoacán? Dame, dame, dame yo, dame yo. Yo soy Enrique Legorreta y estas son las noticias hoy en Regeneración. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con el gobernador de Michoacán, Silvan Naurales, pues dijo que hay que cuidar y respetar la investidura presidencial. No puede estar recibiendo a personas autoridades para atender cuestiones electorales o acusaciones político-electoral. Hay que cuidar y respetar la investidura presidencial, resaltó este martes en su conferencia de prensa al ser cuestionado por la visita del gobernador a las afueras del Palacio Nacional. Tras varias horas, el gobernador de Michoacán, Silvan Naurales, decidió irse, pero las redes sociales se encargaron de evidenciar su ridículo. La influencer Mariana Rodríguez no pudo evitar reírse al escuchar hablar en inglés a su esposo y gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Todo esto se dio gracias a que el gobernador electo está llevando a cabo compromisos para atraer inversión y comentó que viajará a Washington, Estados Unidos, para participar en una serie de reuniones y abordar temas como la reactivación económica. Mariana Rodríguez estaba escuchando lo que decía Samuel García y no pudo evitar reírse y después comentó que se pasa. Este le contestó que no era gracioso y ella respondió Una investigación del país reveló que Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, supuestamente cobró 46 millones de dólares de empresas mexicanas utilizadas por el cárter de Sinaloa para el lavado de dinero, recursos que habrían sido transferidos a cuentas de Andorra. Los reportes señalan que Collado recientemente cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red de 14 empresas mexicanas que estarían vinculadas con el blanqueo de capitales del cárter fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. El dinero se habría traspasado entre 2009 y 2013 cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. El presunto esquema de lavado de dinero consistía en que Collado inició con un ingreso en efectivo en una casa de cambio. Posteriormente se transfería a una cuenta de la banca privada de Andorra a una sociedad instrumental para después aterrizar en uno de los depósitos del letrado en la entidad de Andorra mediante un traspaso interno. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que regresará a las conferencias vespertinas luego de que las estadísticas que se han reportado han tenido un incremento de casos de COVID-19 en un 11%. En la entrevista con el medio de información RompevientoTV, López-Gatell señaló que esta misma semana iniciarían las conferencias, aunque no precisó si serían jueves o viernes y se realizarán cada semana. Estamos reorganizándonos, vamos a iniciar con una conferencia una vez a la semana y empezaríamos esta semana, aun por determinar si es el jueves o el viernes, indicó el subsecretario. El pasado 26 de junio, la Universidad Ibero de Puebla graduó a un alumno que ha sido señalado de violación hacia varias alumnas de la comunidad estudiantil. Las jóvenes señalan en redes sociales que la universidad no cumplió con la sanción para el agresor, debido a que lo graduaron sin ningún problema. Tras las acusaciones de las alumnas, la Ibero Puebla afirmó que tales aseveraciones no son ciertas, ya que sí se ha trabajado en el caso de este presunto agresor. El comité informó sobre la resolución a las personas sancionadas y a las víctimas, lo cual dio muestra de no dejar impunidad en el caso, indicó la institución. Usadores de redes sociales tundieron a un arrendador que ofrecía un cuarto de azotea ubicado en la colina condesa a un precio exorbitante. Este hecho se registró en Facebook a través de un anuncio en el grupo Roomies VIP CDMX, donde los jóvenes buscan habitaciones y departamentos en renta. La polémica publicación contiene una fotografía donde se podía apreciar que se trataba de un cuarto pequeño cuyo espacio solo permitía una cama y un closet, por lo que los internautas se aseguraron no era un precio justo. Hasta aquí la información, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Regeneración TV, ahí tenemos a la palomita al lado de nuestro nombre de Regeneración. También compartan todo lo que subimos a nuestras redes sociales y sobre todo, síganos en Twitter y hagamos crecer esa gran familia ahora también en esa plataforma. Nos vemos en la próxima.